hola qué tal mi nombre es frank arvés en área flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo adicional de nuestro curso gratuito de mesh central la solución y la alternativa open source a plataformas como rock main team viewer anidex etc en esta ocasión en este vídeo adicional vamos a utilizar una aplicación que se llama mesh router el cual nos va a permitir conectarnos a una computadora local o una computadora lan que no tenga instalado un mes central utilizando aún una computadora que si tiene mes central o mes hay esto bueno no sin antes recordarte que si te han gustado nuestros vídeos nuestros cursos completamente gratuitos entre nuestro canal de youtube no se te olvide suscribirte que es la forma que nos apoya a seguir realizando este contenido gratuito para la comunidad y realizar estos tipos de vídeo bueno entonces vamos a hacer un pequeño escenario en donde nosotros tenemos nuestro servidor de mesh central cierto lo tenemos por acá llámese amazon llámese esto google cloud azure o vh bueno y etcétera todas las demás plataformas que puedan existir en el mercado acá tenemos nuestro servidor de mesh central en la nube cierto acá tenemos nuestro internet común y corriente tenemos una sede de nuestra empresa que la tenemos con un pari común común y corriente es una es una infraestructura muy común cierto y acá tenemos a nuestra computadora de nuestro laptop que acá es donde en este en esta es en donde nosotros vamos a conectarnos a en esta desde acá desde esta máquina es desde donde nos vamos a conectar y que se conecta también acá a internet esto entonces esto es internet y acá ya tenemos en la lan o en la dmz un ejemplo vamos a decir que es una dmz y acá tenemos un servidor que tenemos el servidor que tiene un mes allí instalado pero al mismo tiempo por acá también tenemos otro servidor que tiene una aplicación web y que tiene una aplicación web para contar ahora el escenario clásico de conexión es que nosotros utilicemos una vpn para conectarnos a nuestro firewall y al mismo tiempo conectarnos a ese servidor pero que pasa si nosotros no tenemos una vpn que obviamente siempre será lo mejor y más recomendable ya que a nivel de seguridad a nivel de controles a nivel de procesos es aunque es un poco más complejo configurarlo pero es lo recomendable por temas de seguridad información pero se puede llegar a presentar que a veces esto no es posible configurar una vpn ya sea porque estoy de una computadora que no es mía que no se recomienda tampoco es una computadora pronto prestada cierto y esa computadora prestada no le instalaron la vpn pero necesito acceder a la aplicación que está acá cierto necesito acceder a esta aplicación qué pasa cómo hago para conectarme bueno si no tengo una vpn no tiene este computador no tiene instalado mesh central que debe hacer vamos a utilizar a mesh central a este vamos a utilizarlo como pasarela y a este también lo vamos a utilizar como pasarela para conectarnos a este computador de acá vale y vamos a cargar el navegador web en esta ocasión lo vamos a hacer con un ejemplo vamos a conectar un mesh central lo vamos a conectar a este mesh central vamos a colocarlo verde lo vamos a conectar a este mesh central cierto utilizan una aplicación que se llama mesh router eso vamos a conectar a esto a este servidor a este mesh central el cual nos va a permitir conectarnos a este utilizando el mesh Allen crear una especie de túnel y utilizar este ya sea para conectarnos acá listo o en su defecto conectarnos a la propia aplicación que está acá digamos yo no necesito acceder a este computador por el que yo no necesito acceder al escritor remoto necesito conectarme a la aplicación web que tiene para múltiples usuarios se puede llegar a presentar que tenga varios usuarios interesados en conectarse a este pero no pueden compartir la misma sesión de escritor remoto sino que tienen que hacerlo es conectarse acá al navegador en esta digamos con 127 cierto como una red local 127.0.0.1 dos puntos el puerto digamos que 443 entonces cuando yo escribo eso en mi navegador lo que va a hacer es cargarme la aplicación que está acá o si yo le digo que este puerto 443 carga la aplicación que está acá lo puedo hacer sin ningún tipo de problema bueno entonces eso es lo que vamos a hacer en qué escenario se nos ha presentado qué escenario se nos presentó a solicitud de un usuario realmente reemplazar una solución que se llama log made a match es una solución que para los de la vieja guardia la vieja escuela en un momento cuando jugaba xbox en mi casa la forma entre comillas de tener xbox live en esa época era utilizando una red a match listo esto no intenta reemplazar la red a match no porque es un tema completamente distinto a match para los que conocen todos saben que es un tema completamente aparte pero para lo que se necesita para este usuario es lo que está buscando y mesh entre lo puede superar en gran medida entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación es lo que vamos a utilizar para poder trabajar bueno de acuerdo a esto a esto que ya tenemos claridad acá ya tengo una máquina windows vamos a conectarnos con un usuario text espero acordarme la contraseña listo efectivamente mira que este usuario te solamente tiene acceso a esta computadora o a ese servidor que se llama centia es realmente un centia cential es una solución open source una solución linux basada en linux desarrollada en españa que nos va a permitir reemplazar a nuestras al famoso windows server a nivel de un mundo server a nivel de infraestructura de red como directorio activo entonces él tiene una interfaz de administración web vamos a conectarnos a él para administrar administrarlo a través de web pero también vamos a utilizarlo a él como pasarela para conectarnos al endian que está de forma local en esta infraestructura listo bueno vamos a descargar esta que dice un router damos clic allí lo abrimos me dice cuál es el servidor cuál es tu usuario cuál es tu contraseña lo podemos instalar si lo deseamos instalar o solamente ejecutar esta también funciona de forma como una aplicación portable por así decirlo entonces si vamos a utilizar esto una computadora que no es nuestra es muy recomendable eliminar todo lo que hayamos hecho siempre que nos conectemos de una computadora que no sea nuestra recuerda eliminar historial eliminar todo lo que hayas hecho esto es recomendación es un paso de seguridad que pues no significa que uy que vamos a estar súper seguros o que no nos hackearon sino que disminuye el riesgo vale bueno vamos a conectarnos con la contraseña que tenemos para ese usuario y vamos a ver que tenemos ya un servidor el único servidor que tenemos acceso realmente y acá en la parte derecha tenemos una pestaña que llama mappings listo en esta pestaña mappings que tenemos tenemos dos opciones add relay map que es el que nos permite saltar hacia otro servidor y add map que es que nos permite conectarnos a ese servidor a una aplicación de él entonces vamos a darle add map primero vamos a decirle centia recordemos que centia tiene un puerto por defecto que es el 8443 custom el puerto de origen o sea el puerto mío de mi máquina de esta computadora listo de esta windows que tenemos acá cuando yo escriba la ip local a 127.0.0.1 cuando yo escriba esa ip local y este puerto lo que va a hacer es conectarse a ese centro listo y el puerto de destino pues obviamente el 8443 listo acá ya está entonces vamos acá a escribir mira que tenemos el puerto 8443 bueno no hice el experimento antes mira que acá ya lo tenemos y acá me va a cargar la página de centia si yo hago lo desconecto y remove ya no me va a cargar la página de centia vamos a darle control r para ver que efectivamente está cargando mira ahí está cargando obviamente no acceso por temas de seguridad pero si lo remuevo digo control r vamos a vaciar la cache del navegador vamos a darle f12 vamos a dar red vamos a desactivar caché vamos a otra vez nuevamente control r uy me sigo cargando será que sigue conectado igual vamos a mirar acá en el mes central la situación conectado no ha terminado la sesión mire lo que me aparece acá en el mes central y me está apareciendo que ahí hay un enrutamiento tcp que lo está haciendo este usuario entonces entre más usuarios me va apareciendo quien está haciendo ese enrutamiento tcp acá vamos a esperar un rato vamos a ver si ya vamos a darle acá nuevamente control r ya debo haberme desconectado vamos a darle vamos a cerrar esto acá cuando todo se quedó en sesión pues acá lo tenemos 127 oye me sigo cargando vamos a abrir una ventana privada 127.0.0.1 8443 vamos a ver no ahora sí ya no ya como que refresco vamos a ver no esto está como en caché del navegador porque mira que por navegación privada ya no me ya no me carga vamos a utilizar navegación privada no me está cargando vamos a crear nuevamente el mapeo pues para que te des cuenta que sí efectivamente era eso que es caché del navegador hicimos que custom y hicimos que 8443 damos ok listo ahí ya está vamos a darle control r ahí ya me debo volver a cargar sí efectivamente ahí ya está cargando bueno ahora ya tenemos una sesión conectada pero vamos a utilizar este mismo central este mismo servidor como salto hacia otro servidor y en esta ocasión el otro servidor va a ser un Endian listo entonces vamos a dar Add Relay Map me dice Endian vamos a colocar el Endian vamos a decir que el puerto local va a ser el 10443 que es el puerto por defecto del Endian cual vamos a utilizar que servidor si obviamente tenemos más computadoras listadas dentro del Mesh Central o que tengamos permitido el acceso acá me va a aparecer el puerto custom la IP cual es la dirección IP remota cierto 192.168.625 y el puerto remoto sabemos que los que manejamos Endian el puerto de administración remota el Endian es 10443 pero antes de crearlo vamos a darnos cuenta que efectivamente no me carga nada no vamos a cometer el mismo error que cometimos ahorita con el bueno acá aunque acá acá es así https puede ser cualquier puerto local yo acá en esta parte de acá arriba yo puedo definirle cualquier puerto lo importante es el puerto de destino ¿no? el puerto remoto ahora le damos OK miremos que acá ya tenemos pues eh los dos digamos promedio que utilizan el mismo servidor cierto salimos enter ahora vemos el control R y ahora los que conocen de Endian sabe que pide es un login mire acá ya lo tenemos ya me sapien el login como tal le puedo cancelar y ya me dice que hay no autorizado y acá vemos efectivamente el logo del icon el icon de Endian como te das cuenta realmente no es complicado utilizar también el el MeshCenter como plataforma de Reli o plataforma para conectarnos a hacer saltos a otros servidores vamos a eliminarlo vamos a eliminar acá vamos a eliminar acá y vamos a desbloquearlo y vamos a darle cerrar listo vamos a recargar ya no me voy a cargar nada me va a aparecer el mensaje que no se puede conectar como te das cuenta ya el túnel entre comillas túnel se ha tumbado listo y acá vemos que ya no hay nadie conectado ya no me aparece nada vale entonces y vemos que en los logs me los genera entonces acá me dice hey es tal persona hizo tal tal sesión de relevo o tal Reli para conectarse tal hora tal día etc acá como vemos este vale bueno este fue un video adicional a medida que vayamos avanzando y conociendo más lo que es Mesh Central vamos a ir sacando más estos tipos de videos complementarios al curso básico o al curso base espero también ya cuando tenga mayor conocimiento con la consola de Mesh Central porque también tiene una herramienta que llama Mesh Control que se ejecuta a través de la misma consola para establecer contraseñas y todo eso poco a poco vamos a ir sacando estos tipos de videos y no más listo bueno recuerda que mi nombre es Fernanda Ramírez Sanabria si te han gustado esos videos compártelo dale me gusta suscríbete a nuestro canal que es la forma que nos ayudas a a seguir creciendo y a seguir compartiendo ese tipo de contenido así que no siendo más me despido hasta pronto